Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Hada, soy abogada y maquilladora y estamos terraza a terraza junto a Meme, al Blanquito, al Chiquito y a Pedro. Gracias Andrea. Bueno, fuimos a once y miren lo que hice esto al fin. Traje otro polvo de hadas que no me funcionaba. Les cuento, me dijo, que tiene que ir así, inclinado y no pasarlo así, sino a golpecitos y darlo vuelta y medio así, inclinado. Miren, miren, ahora voy a... Ay, ay, miren, miren lo que es. Al fin, al fin. Dijo, para abajo. Bien, bien, bien. No, 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 si tengo... No sé cuánto polvo de hadas. Dije, justo. Y me enseñó, me dijo, no, así. Miren cómo queda. Y todo lo que uno quiere, tac, 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 así, inclinado. Pero va bien. Este es Feed Me. La verdad que hermoso. Bueno, esto me lo enseñaron en Casa Andy. Hay una nueva línea que se llama Melu, que está en Casa Flor, en Casa Andy, en distintas. No voy a dar los precios del haul porque estamos con el dólar y después me dicen, no, cómo salía tanto. Los ven en la página, en Instagram, casi todas las casas, la LAN, tiene un lugar donde tienen su página web. Así que los encuentran. Bueno, empezamos. Esta es la paleta de sombras Melu. Es con lo que estoy maquillada. Me encantó. Tiene una pigmentación extraordinaria. Este no me di cuenta de revisarlo. Se me vino roto. Pero no saben lo que son estos. Es manteca. Ya van a ver este video. Es, todo pigmentan todas. Es una locura esta súper. Ya la probé. Me enamoré para tener dos, no una. Sinceramente, vamos a ir poniendo acá en esta cajita. Así no me voy. Bueno. Después, Melu. Melu también sacó cuarteto de blush e iluminadores. Y esto ya vamos a chusmearlos. Miren lo que son. Guau. Miren, miren con la patita del perrito. Me muero ahí. Me muero, me muero, me muero. Muy lindo. No, la verdad que uno ni quiere. Es tan bonito el packaging. Bueno, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. La calidad. Quedé, no, encantada. Re encantada. Este es el con este dedito, ¿no? Le puse, vamos a ponerlo con... Quedé enamorada mal de esta calidad. O sea, amo Ruby Rose, pero... Miren los detalles. Cómo está labrado. La patita. No, no, no. Esto todo como corazoncitos. Es una cosa de locos. Y la pigmentación, ¿no? Esto es, la verdad, oro en polvo. Y con el packaging que... También es re seguro para llevarlo. Porque con estas cajitas... Son re prácticas. Yo después las voy a ordenar. Bueno. Melu también sacó otra. Todo es de Ruby Rose. Cuarteto de contorno. Blush e iluminador. Esta venía en dos tonos. Lógicamente, tenés que elegir según el tono de tu piel, ¿no? Esta dice 02. Muchas cosas ya no pude... Como, por ejemplo, el labial que me encantó. No pude conseguir nada más uno. Porque no caminé tampoco mucho, mucho. Bueno, vamos a ver. Tratar esto de abrirlo. Pero bueno, todo esto en casa Andy. Miren lo que es esta paleta que viene con un corazón en el contorno. Vamos de vuelta. Sacar... Bueno. Espero que no se les haga largo. Pero así pueden ir y comprar sabiendo... Sobre todo esto, que son paletas de contorno, ¿no? Este es rosa, una belleza, ah, bueno. Y la otra la dejo para... Miren lo que es esto. Miren lo que es este rosa. Es un infierno. Miren lo que es el contorno, ¿no? O sea, la calidad. Y el rubor está azul. Y este en violeta, ¿no? Este es más tranqui. Más tranqui. Pero igual pigmento un montón. Bueno. Un poquito de polvo tiene. Lo arreglamos. Seguimos. Bueno, después. De Melu. De Melu son miniaturas. Yo pensé que era una cosa grande. Miren. Se lo voy a ver con qué puedo. Con... Con esta sombra. Con esta máscara de pestañas. Miren lo que es, ¿no? Esta es una máscara de pestañas normal. Miren lo chiquitita que son. Estos son iluminadores. Estos creo que están 600, algo de esos. Son muy chiquititos. Traje los tres. Precios estimativos. La paleta 1600. Una cosa así. Este es en color rosa. Pero está... Miren lo que es. Es una bomba. Sirve en sí para... Para una sombra. El otro. Que es en el tono... Bueno. Doradito. Y otro plateadito. Muy chiquititos. Pero hermosos, ¿eh? Miren con una rosita. Un dibujito. Cada uno. Sí, todas traen esto. Este es el segundo. Re cremoso. Este... Tiene un... A lo dorado. A lo dorado. Vean el brillo que tiene esto. Este dice contorno 01. El rosa, 02. Y este debe ser... 03. Y el último... Que es este. Que es blanco. Y sí. Y tira a... Un metalizado. A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. Ahí. Yo es apenas me toco. Miren lo que es. Este da efecto mojado. Son una bestialidad. La verdad... Impresionante. Pero son una... Miren lo que es, ¿no? En la mano. Es algo muy chiquitito, ¿eh? Pero... Como sombra. Como iluminador. Lo podés usar. Que es una belleza. Trajimos... La base líquida. Esta de... Vamos a vernos acá en esta parte. Que si es cremosa. Es cobertura media. Sabemos que... Tiene aloe de vera. Esta es en el color... Vaunilia... Vainilla cero. Es para mi color de piel, ¿no? Pero miren un poquito. Un poquito que puse. Miren lo que se extiende, ¿no? Es una barbaridad. Es una belleza, ¿eh? No, no tiene... La verdad, todo lindo. Después... Este correctivo Melu... Aparte de los vencimientos en el 2027. Viene... Como los de Elf. Que es una marca extranjera. Vamos a ver... Acá. Saca. Ahí está. Y te corrige con el mismo pincelito. No necesitas usar nada. Esto es practiquísimo. Miren lo que es. La cobertura es muy, muy... Muy suave. Muy linda, ¿eh? Es una cobertura media. Pero a mí por lo menos me gustó. Ya voy a estar haciendo el maquillaje con corrector, sobre todo. Y... Y la base para ver cómo me va en mi cutis. Esta es una tinta Melu en el color que es la que tengo puesta. 0, 1. Yo tengo las llaves muy oscuras, pero miren lo que es este color. No transfiere para nada, ¿eh? La vamos a poner por acá. La voy a poner por acá. A ver. Ahí. Ahí está. Y... Te la pones re cómoda. Lógicamente... De esta después vi en otros lugares que había. Después el otro que me quedé enamorado, que no transfiere tampoco. Es este... Fills Mood Conformate Brave L40. Era el único tono que quedaba. Viene con este aplicador. Se va a ponerlo más... Se va a ponerlo más. A ver. Por acá, que lo puedan ver. Ahí. Es este color. Es como un marroncito. Este era el único color que quedaba, ¿eh? Pero bueno, hay varias casas que están vendiendo. Después de Melu, traje esta, que es un shimbom con un corazón, que en sí hay que usarlo todo junto, ¿no? O sea, es para... Miren lo que es. Estos hay que usarlo todo. Todo así. Eh... Pasarlo. A ver acá. Ahí está. Miren lo que es. Lo traje en rosa porque, dije, tiene distintos colores, pero para usarlo de rubor. Pareció hermoso. Había en dorado, en marroncito. Estos había en muchos, muchos colores. Bueno, después traje una máscara Tango. Después tengo que compararla con la original que yo tengo. Y ver de... Qué dice atrás. Eh... Bueno. Esta máscara para ver cómo lo vamos a ver en otro videíto. Después traje también esto que no... Es un bombazo, este Fizz Mood. Es una locura. Había en dos colores. Traje el más clarito. Pero esto es... Este era el que yo dije, me traigo dos. Es para traer dos. Vamos a darle... Bueno, bueno. Creo que estén todos súper, súper bien. Está yéndose un poquito. Bueno. Esto parece una laja. Y les digo que es una laja. Yo no he visto. Ahora no tengo el espejo, pero es una cosa impresionante. En el medio trae otro color. Y en los costados... Trae oro. Vean lo que es esto. Vean lo que es. Vean lo que es. No se puede crear... Tanta belleza y en el medio ni siquiera lo quiero gastar, ¿no? Es más rosado. Si supieran el brillo, espero que puedan captar el brillo de ahí. ¿Ven? Aquí están las tres chiquititas y aquí están estas. Esto es una locura total. Irín, no traerte uno, pero lógicamente el otro es bronce. Y es... Bueno. Después guardamos el polvo de hadas. Pues bueno, me dijeron este que era muy bueno, el Pumpling. Este es un Lip Gloss. Para voluminizador, ¿no? Bueno, yo lo traje. Lo vamos a estar probando. Después traje de Seven Cool esta paleta que me pareció una belleza que se llama 16 colores by Melody. Esto lo compré por Castelli. Ya esto no. Todo lo otro en Andy. Bueno, vamos a tratar de abrirla. A ver si podemos. Miren lo que es. Tiene azuquita. Tiene de todo. Es una belleza. No podía faltar. Acá la vamos a estar probando. Pero trae un montón de azuquita que a mí me gusta mucho. Porque es muy sutil el azuquita. Trae montones de azuquita, ¿no? Bueno, ya el blanco me di cuenta al toque que era azuquita. Miren lo que dice esa. Bueno, esta es una paleta que voy a probar. Un maquillaje. La dejamos. A un lindo maquillaje que puede complementarse con la paleta esta. Ya la usé. Pero bueno. Y encontré de My Life. Que son paletas brasileras. Esta que es Ladies Night. A mí las My Life me encantan. A mí vamos a estar haciendo maquillaje. Lo que podamos. Esta nada más para que vean un color. Viene con tres glitters. Por ejemplo, este marrón. Pigmentan mucho. Después. Vi que estaba esta colección. Que era Bit Heart. My Life 2. My Life 1. Y My Life 3. Estas siempre las veo en DD2. Pero las vi pasadas. A ver. Vamos a ver. Sacarle. A ver. Si las podemos abrir. Y son paletas hermosas. Tienen muy buena. A mí me encantan las My Life. Por la pigmentación que tienen. Bueno. Miren lo que es. Estos colores. En el medio son. Y tenemos azúquitas. Y tenemos azúquita. Acá se me confunde con el polvo de rosas. Pero vean. Son azúquitas. Y después, por ejemplo, este violeta. Que es una belleza. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Ponele acá. Mira lo que es esto. La pigmentación es una locura. Esta es la número 1. De la colección. Bet Heart. Esta es la número 2. que viene también con algunos azúquitas. No sé. Creo que todos son azúquitas. Vamos a. Miren lo que es esta. La 2. Y sí. Es como un glitter. Yo acá tengo, bueno, la base. No importa. Pero es algo. Miren los colores. Es una belleza. Después tenemos el blanco. Miren lo que es esto. Acá tengo puesta la base. Bueno. Ahí está. Y después cualquier otro color que tome. Por ejemplo. Un marrón. Dorado. Miren lo que es esto. Son paletas. Muy, muy pigmentadas. Y la verdad que son para hacer varios maquillajes. Y la número 3. Que es la más neutra. Que trae negro. Las distinguen porque es M cruzado. My life. Por este logo. Y estas generalmente no consigo. En el único lugar que consigo es en DD2. Pero bueno. Conseguí acá. Eran las únicas que quedaban. Entra en un local. Así nomás. Estas. Esta trae glitter. Y sí. Y miren los colores. O sea. Te haces un lucazo. Esta es más neutra. A ver. Wow. Pero miren lo que es esto. Esto no. Esto es glitter prensado. Pero de una excelente. Miren lo que es esto. No se puede creer. Después. A ver. Este violeta. Wow. No se puede creer la belleza que es esto. Ya vamos a estar swatchando todas. Dejame acá en comentarios. Si querés swatch de estas tres. De las My Life. Y de esta también que es My Life. Si querés hago un videito. Haciendo swatch de las cuatro paletas. Por si las ves. Te las compras. Porque la verdad. Valen la pena. Y bueno. Si te gustó hasta acá el video. Es excelente esto de. Esta nueva línea de Ruby Rose. Lo mejor que podés hacer. Es suscribirte a mi otro canal. A ASMR. A Datapia en español. Las suscripciones gratis. Y de paso participás en todos, todos los sorteos. Que va a ser todo el año sorteando. Se da el premio. Pasan tres, cuatro días y sale otro sorteo. Para ir ayudando al otro canal. Bueno. Un beso enorme. Les cuento que ven. A ver dónde está. Miren. Este es. Son los labiales. Miren lo que es la laca. La laca. Digo la. Lo que es. La tinta. Me encantaron. Me encantaron. La verdad. Había varias. Pero yo no soy de tintas. Entonces. Pero la podés ir moderando. Y la vas haciendo a tu gusto. Y este polvo de hadas. Bueno. Ya al final. Sabemos cómo se usa. Pero podés sacar. En. En todos lados. Bendiciones y besos.